Muy buenas, bienvenidos a Chess Magis y como podéis ver pone reto 2.222, vale, en la introducción del vídeo he borrado las introducciones, mañana me toca hacer nuevas y bueno tengo que poner una que ponga dichess y demás, pero bueno es que no, me ha dado tiempo, hemos tenido un torneo chulísimo esta tarde que supongo que muchos de vosotros habréis visto y bueno encima hemos tenido suerte, nos ha salido un tablero oro, dos platas y dos bronces, hemos abierto hasta 5 lootboxes, brutal, al final del vídeo vais a tener, os pongo el enlace del torneo, ha estado, bueno yo por lo menos me lo he pasado como un enano, eso sí llevo todo el día trabajando, ayer todo el día trabajando, duermo poquísimo y no me pidáis que hoy gane ninguna partida porque, perdón, voy a enseñaros mi rating, porque bueno es que estoy agotado, 1.567 en Blitz, encima son las 10 y media de la noche, me queda hora y media para jugar los cafés y bueno vamos a ver si queda gente todavía que quiera, que esté buscando, le doy al claim daily y no sé ni siquiera si va a haber gente jugando todavía, yo imagino que la gente, nunca he jugado tan tarde, yo imagino que la gente juega antes, en el canal de discord, en la comunidad sí que he escuchado que cuesta a veces más encontrar rival de esta forma así que vamos a ver, tal vez he debido de jugar antes pero es que tampoco he podido, voy a darle a F5 y bueno si no me encuentra rival pues imagino que perdemos los cafés y listo ¿no? ¿qué le vamos a hacer? al fin y al cabo ha sido un día agotador, yo estoy aquí porque bueno al fin y al cabo estoy asignando todos los, ya prácticamente tengo todos los premios asignados, todavía me queda algo de gente que me responda pero bueno hemos añadido incluso más premios al final, Aslan Chess, entonces bueno ha estado genial, tengo que hacer un poco de balance de todo esto pero bueno tengo pensado hacer más torneos cada dos semanas, me está gustando, me voy a jugar E5 ¿por qué no? en esta inglesita que rápido me está jugando este hombre y aquí creo que puedo jugar a base de E5 ¿no? ya no, ya no que estoy, es en otra línea, si tiene los dos peones que me está zumbando, vale aquí lo que sí que puedo hacer es A6 y B5, lo que pasa es que previo torre B8 si no me equivoco sí, y este setup no es, bueno aquí voy a capturar, si peón por este tiene algún que otro problemilla, entonces tengo que jugar la dama, aunque tengo esta previa y tomar la casilla, con el alfil aquí no conozco tanto, realmente si H3 voy a mantener la clavada y si esa te quito el alfil, porque bueno, ay ay ay, esa no quería hacerla, ahí me he equivocado, no pensaba que iba a hacer esa y me he equivocado, así que bueno, perderé cosas finalmente en esta partida, pero bueno, vamos a intentarlo, la dama viene por aquí, porque tiene casillas, casillas, hay muchas historias, pero bueno vamos a ver, si me juegas esa ya, esa esperaba yo, me paso al otro lado, te juego B5, no lo tengo claro, no me gusta que este cuelga, no me gusta nada que se cuelgue, voy a pasar la dama para el otro lado, tal vez tengo que jugar la torre aquí, pero tampoco quiero dejar F7 suelto, entonces, vale, F6 todavía no me molesta mucho, porque tengo esta y ahora de momento estoy amenazando historias, ¿no? por aquí, estoy quedando bastante atrás, en el reloj, pero bueno, ahí esa, tengo caballo por, tengo muchas, ¿no? te gano la dama, dama E3, gano calidad mínimo y con esto gano algo más, ¿no? que la calidad, porque cubro E3 con el caballo, amenazo mate, dama, dama G3 única, te gano pieza mínimo, dama G3 alfil por D4 y vamos a ver qué pasa, luego no tiene más, ahora estoy amenazando H3, tengo saltos, ya, esa molesta mucho, 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 jaque torre por, alfil por, dama por, no me vale del todo, no puedo defender mi caballo, no, venga, 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 aquí esta la tienes que ganar, me voy a perder, mi caballo, no sé si esta es buena o no, tan mala no debe de ser, activo la torre con esta, pero bueno, vamos a ver, porque tengo el jaque, mi alfil es mejor que el suyo, no lo tengo tan claro, lo que sí estoy es, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, iguales a peones, venga, creo que no estoy mal, el final no debe ser muy malo para mí, y te premuevo, esta viene, ahora ya no me preocupa tanto, y ahora creo que quiero incluso abrir, normalmente se captura hacia el centro, pero esta vez no, voy a jugar esta, este tío juega rapidísimo, el jaque no sé si lo quiero dar realmente, por eso me lo estoy guardando, y tengo que empezar a mover, lo voy a dar, porque realmente tengo que empezar a mover, me voy a quitar con el rey, y es un poco problemática la posición, venga, esta es para jugar aquí, ahora él me va a lanzar el peón, ya sé, si mueve su mayoría, pues puedo encontrar problemas, vale, ahora tengo entradas, jaque primero, cuidado, cuidado, que te enchufo todavía, cuidado que todavía te puedo ganar, esa viene, esta de momento, y te voy a meter mis peones, el alfil lo dejo donde está, porque me parece que está mucho más útil donde está, también puedo, también puedo venir con la torre aquí, y tengo muy buena posición ahora mismo, lo tengo clarísimo, toma, taca ese peón, no puedo dejar que se vaya, esta la premuevo, no puedo mover con el alfil, prácticamente, pero bueno, tenía ya, no, H3 directa, pero bueno, voy a hacer esta, si avanza el peón me lo como, me va a dar un, no tiene el jaque siquiera, y tengo prácticamente que estar dándole mate, vamos, jaque, sí, sí, corono y mate, le doy mate, ¿no? le tengo que dar mate, ah, tienes que sacrificar, qué pájaro, jaque, te corono, mira que no llegas, venga, que esta la gano, 37-37, corono, aquí, si tomas, tomo el jaque, me pongo por detrás del peón y te gano y se rinde, bien, vamos, segunda del día, madre mía, voy a dormir con un niño pequeño, qué día más agotador, pero bueno, la verdad que, un día estupendo, vamos, encantado de haberlo pasado también en el streaming, con todo el mundo, todo el mundo muy contento, que eso, jo, mogollón de suerte con el sorteo, en fin, vamos a ver qué tal la gente, si poco a poco, ahora acabo de hablar con, con David, un amigo de Bilbao, que ha ganado la beca de un bronce, y bueno, a ver si a él también acaba gustándole la plataforma, ya veremos, me ha dicho qué momento va a aprobar, por supuesto no es ninguna obligación, cada uno, ¿no? Uno siempre puede renunciar a los premios que gana, como si renuncias a una herencia, ¿no? Esto es un poco feudal, me ha dicho, me ha hecho gracia, sí, la verdad que sí, es como, ¿no? como, esto es, esto de las becas es casi como un feudalismo, tienes ahí unas tierras que les dejas, curioso, pero bueno, cada uno puede comprarse su propio tablero también, ¿no? si quiere, entonces bueno, vamos a ver, son las 10 y 41, tengo una hora y 20, para que, y 19 minutos, para jugar cuatro partidas, lo que no querría es quedarme aquí, esperando, estoy que me duermo, a que me encuentre, a que me encuentre rival, pero bueno, vamos a ver, peón vuelve, vamos a ver, sí que es verdad, David Astacio me ha comentado que, que al principio, no se ven todas las casillas, joder, que tío, dos segundos, cómo puede mover tan rápido, yo no puedo, aquí con, con esto mover tan rápido, aquí la apuesta la premuevo, si me tomas todo, no vas a tomar, aquí está, joder, d6 voy a jugar, que tío más rápido, alfil d7, alfil c4, alfil e6, se juega aquí, para saltar, ahí te juego a 5, no quiero que me juegues b4, torre c8, caballo e5, creo que tengo alfil f3, mejor, alfil g4, va, porque esta molesta ahora, el salto de caballo le molesta, tomo, esta la premuevo, porque me toma de dama, y creo que gano algo, mueves la dama y me come el de c4, no, no, pero, tengo saltos molestos, ¿me va a jugar f4? sí, me va a jugar f4, tengo que tomar aquí, dar un hack, que me parece interesante, para entrar por aquí, y presionar en c3, ah bueno, que tienes esa, ¿no? vale, vamos a ver, me lo como, ya te he ganado una pieza, vamos, estoy entrando en f4, igual de reloj, pero envuelve, ahora ya pensamos, vamos, esa, me lo como, toco, está tocando aquí, se lo va a comer, ¿no? bien, pero contra esa no tengo yo, historias, no tengo claro, que esta sea muy fina, pero bueno, vamos a ver, ese alfil es su defensor, e7, ya sé que está en el aire, pero bueno, no me importa tanto el peón, y el de c4 tampoco, creo que le voy a dar mate, que dos es extremadamente débil, pues primero, vamos a ver el jaque, y ahora, jaque, como el de 4, y defiendo e7 de paso, si torre f1, uy, cuidado que está la dama, y no lo había visto, se rinde, uf, a ver, a ver, un momentín, sí, mi dama está aquí, sí, vale, caballo e2, caballo e2, jaque y le gano a la torre, pero cuidado que mi intención era esta, y casi casi habría, ¿no? uf, bueno, 2 de 2, genial, voy a darle f5, por curarme en salud, tres cafés que me quedan, los kings van subiendo, y vamos a ver, necesito un día de descanso, para, para el próximo torneo, a ver si hacemos todavía más, premios, y la fiesta, ¿no? recordar que una propuesta muy interesante, ¿vale? porque he propuesto que, que el que quiera, de forma voluntaria, haga las wallets que he puesto, ¿vale? un, os lo pondré también en este vídeo, si eso, un, un café, ¿vale? de inscripción voluntaria al torneo, y con eso tendremos más premios, y también si, al que se le ocurra un, nombre para estos torneos, le pondremos así, no sé, ajedrez en el mundo, cosa por el estilo, para repartir un poco más, también la riqueza, porque, ¿no? el que quiera así paga, alguien que viva en Estados Unidos, igual paga, tres o cuatro dólares, lo que cueste un café, y aquí, aquí en España cuesta un euro con cuarenta, mucho menos, y así vamos, ¿no? de last arrow, vamos igualando todo un poquito más, vale, vamos a ver, yo voy a jugar g6, esta la puedo promover, e4 g6, d4 g7, esta la puedo promover también, y bueno, contra esta vamos a jugar el hipopótamo, os pongo por aquí, no me da tiempo, tío juega rápido, hipopótamo, e6, d5, d6, no lo sé, voy a jugar h6, ahora no, que me come la dama, cuidado, este tío es rápido, ahora h6, porque no quiero que me jugaras al fil h6, voy a jugar d6, porque voy a mantenerme un poquito flexible, voy a jugar a 6, vale, ya sé que te has enrocado largo, eso es una información útil, y ahora quiero, como has retirado el juego así, si no lo habría sacado a d7, para jugar, este caballo por aquí, dama d7, enroque largo yo también, cuidado que este ahora, es b5, b4, podría llegar a ser una idea para mí, no estoy mal, no tengo prisa para hacer caballo por b3, voy a jugar dama b7, dama d7, al fil viene, así que voy a hacer caballo por b3, y dama d7, si me juega al fil a4, ahora directamente, b5, y hay caballo por b5, peón por y queda defendido, así que creo que puedo hacer lo mismo, si me da el hack, es jugar b5, que no es la jugada que quiero hacer, pero bueno, vamos a ver, quiero jugar f4, exacto, esta sí que la esperamos, y aquí voy a enrocar, voy a jugar esta, esta te la premuevo, porque la voy a hacer, y voy a jugar caballo c6, para tocar en d4, bien, ay, creo que he tenido esta, tocando el alfil y el caballo, vale, la tengo ahora, toco las dos piezas, perdón por la flecha, vale, no puede defender, no, no, ah, sí, sí puede, pero bueno, defiendo, si tomaba de alfil, él hacía caballo por alfil, y no ganaba la pieza, y ahora si no puede tocarme la dama, de alguna forma, que yo no haya visto, es pieza que he ganado, ya no necesito más material, pero, venga, que no avance más, la dama toca aquí, por lo menos, si me avanza el peón, ¿dónde voy con el caballo? bien, vamos a darle, no, no sé si quiero, voy a jugar aquí, creo que voy a venir, hasta aquí, voy a quitar el rey, por lo que pudiera pasar, jugar la torre, sí, bueno, yo voy a intentar bloquearte, no tengo prisa, y torre f8, en cualquier caso, puedo pensarla también, voy a hacer esta, que la voy a hacer en cualquier caso, y esta, él no me hace nada, vale, todo esto, ya, esa sí me ha molestado, desde luego, vale, el caballo no hace nada, y mi dama no tiene mucho juego, eso no me gusta, vamos a intentar jugar con la dama, presión en f7, tiene molesta, bastante molesta, pero bueno, yo por supuesto cierro, esta casilla, de momento, es importante, pero la tengo cubierta, tengo un jaque, este es débil, venga, vamos, malo de dar el jaque, es que no quiero soltar f7, pero si gracias a ello, cambio piezas, pues bueno, me guardo el jaque, por si me tengo que comer este, de momento toco aquí, si él me toma, yo tomo, te cambio algo, wow, sí, ¿no? me lo como, al fin viene, ¿y qué pasa? jaque, ya, no me he dado cuenta de esta, y sí, muy bueno, vamos a ver, porque no la tengo, torre c8 es muy buena para mí, ya, pero yo también juego, cuidado, tengo jaques, tengo historias, no le vale, uff, muy buena esa, me ha gustado, venga, no tengo prisa, esta de la premuna, cuidado, iba a comer aquí, de dama, cuidado que no me deje nada, debería de haberle tocado la torre, uff, así como en h6 de dama, está su torre, esa es buena, voy a volver con la torre, porque bueno, tenía dama, torre por torre, tenía torre por torre, y aquí, está tocando, ah, me como la torre, limpia, gracias, uff, vamos, sí, sí, y vamos, vamos a tocar en las piezas que defienden, por supuesto, y ya, tener todas las piezas defendidas entre sí, y atacar, 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 sí, ¿no? tienes esa, vale, me como este, vamos a ver si te entro en séptima, estoy amenazando mate, bien, bien, Ginés contra The Last of Rouges, ¿habéis visto qué avatar más chulo tengo? 3 de 3, muy bien, no me explico cómo estoy jugando, iba a decir bien, bueno, con buenos resultados, a veces tener buenos resultados, no significa, hacer las cosas bien, no tengo la sensación de estar jugando bien realmente, pero bueno, estoy animado, y eso sí se nota, entonces, como, también un amigo mío, ¿no? de Bilbo, de Bilbao, dice, el ajedrez es un estado de ánimo, que por cierto, hoy es su cumpleaños, me parece, el cumpleaños de Iñaki, no creo que me esté viendo, pero bueno, si es así, felicidades Iñaki, montañero donde los haya, le doy F5 por si acaso, y, otra vez, vale, yo os he puesto el curso del hipopótamo, aprovecho a poneros aquí el curso de visualización, también, yo tengo que ejercitar la visualización, es una de las cosas que más, es como ir al gimnasio, de las que más cuesta, no, por lo menos a mí más me cuesta, pero, ¿qué nivel de ajedrez sube? si realmente lo ejercitas, vamos, vamos a ver, pues creo que voy a encontrar incluso rivales, para las cinco partidas, no, no las tenía todas conmigo, hay gente que, que está jugando ahora incluso, Alfreditín, Alfreditín, Alfreditín contra Ginés, esas las he podido promover, y gano ahí un segundo, puede ser vital, yo lo hago en el apuro, por lo menos aquí en Diches, no lo hago bien, no me funciona bien o algo, no sé qué pasa, bueno, dame dos, vale, quiero entrar por aquí, he debido jugar a seis, no me he dado cuenta, no lo he aprovechado, vale, si a cinco, b cinco, ahora es este, el punto débil, pero todavía tiene la opción de C3, así que, no defino este caballo, si juegas así, tienes C3 todavía, así que lo defino por aquí, he debido jugar a H6, en lugar de caballo de D7, no doy cuenta ahora, juega C3, él en cualquier caso, voy a enrocar corto, vale, aquí ya no tengo, de todas formas estaba claro, no sé qué han andado, y voy a jugar C5, a caballo de G3, a esa también, y bueno, creo que tengo que intentar algún tipo de D5, no lo tengo claro, ahora este es débil, caballo F6, caballo F6, es buena, caballo F6, caballo G4, no tocar, vale, él se adelanta de alguna forma, estoy tocando el peón, estoy amenazando a caballo G4, aquí te puede jugar E5, no, pero caballo H5 sí, y vamos a ver, porque ahora sí que puedo jugar E5, me parece a mí, e intentar cerrar todo, no quiero que este alfil juegue, caballo F4 es una idea que tengo, incluso a veces entregando un peón, entonces aquí te que torre tomo, bueno, si te quiero cambiar damas o no, bueno, tengo que cambiar, me parece a mí, y ya está bien, cuidado que se va a quedar con la columna, eso no me gusta, pero bueno, creo que se la puedo, la columna es lo más importante que hay ahora, creo que se la puedo disputar de esta forma, y cambiarle torres, cuidado que me ha cogido en el reloj, tengo que acelerar, puedo premover, si tomas, tomo, si no te voy a tomar yo, y dónde van mis caballos, caballo F4, caballo F4 no sé si la quiero jugar, quiero meterle presión, en E4 ahora sí que quiero jugar caballo F4, porque bueno, ya no tomo de peón, cuidado, que me gano un peón, no me he dado cuenta, ay, bueno, me ganas este, tomas, tomo, caballo por E5, viene esta, ay, estoy dejando cosas, no he visto que pierdo el de F7, venga, vamos a intentar algo por aquí, tomas, tomo, ya, ahora tú tocas ahí, no vale peón por, venga, vamos a jugar aquí, voy a pelear, peón por, peón por, avanzas, jaque, vengo, ah sí, tienes esa, ¿no? jaque, porque te tienes que esconder por la descubierta, no sé si voy, ¿qué pasa? voy a intentar cosas, voy a intentar algo, vamos a intentar cosas, por aquí, vamos a intentar cosas, si las cosas funcionan, cuidado, porque también hay cosas, jaque, tomo, y cuidado, aquí, tengo que sacrificar la pieza de vuelta, no tengo más, esta la premuego, he quedado con peón de más, vamos a ver, porque ahora el tiempo es determinante realmente, y tengo que ir para allá con el rey, creo que sí, bueno, ahí tengo que hacer esta, ese peón no se lo come, yo voy con el rey, me gustaría que no pasara, no he podido hacer nada con mi caballo, me parece, es la única duda que realmente tengo, vamos a ver, el caballo me puede complicar la vida, y yo con el mío también, le puedo complicar la vida a él, tiene el peón bloqueado ahí con su alfil, si le cambio el caballo, sería tablas, pero bueno, rey aquí tiene que jugar, ¿no? aún no tiene el caballo tocado, bueno, obviamente si me haces caballo por alfil, me interesa, te estoy tocando el peón, te toco todo, le estoy presionando muchísimo, no tiene, no puede defender, este peón, quiero decir, eso no es nada, realmente, así si es algo, me acabo de dar cuenta, tengo que avanzar, hacke aquí, voy a jugar aquí, si mueve su caballo, que lo mueve, claro, lógicamente, sigue sin importarme que tomes aquí, ¿cómo defiendes? así, ¿no? hacke, escóndete si quieres, todo lo que tú quieras, muy bien, ya no sales, ahora, cuidado no pierda el alfil con un hacke, de caballo, su rey ya no mueve, también cuidado con los ahogados, ¿no? Venga, vamos con esta, hay redes de mate incluso aquí, pero bueno, vamos a ver, porque el hacke gana el alfil, pero no me deja, le toco el alfil en cualquier caso, venga, tengo bastante tiempo, aquí, voy a jugar caballo aquí, vengo, uff, esta la puedo promover, tengo un peón, hacke, y gané, por bandera, estupendo, alfreditín, 4 de 4, eeeh, matches, 4 de 4, volvemos, para el que quiera el profile, se gana elo, se gana muy poquito, 1577, vale, me queda una, vamos a ver si hacemos, hacer un 5 de 5 hoy, sería ya increíble, un día redondo, yo ya, con poder jugar las partidas, ya me conformaba, que me encontrara rival, quiero decir, porque a la hora a la que me he metido, digo bueno, el pool de jugadores ya se habrá acabado, pero bueno, se ve que uno cuando tiene suerte, tiene suerte, va rodado, bueno, para los próximos torneos, si que voy a, vale, planear, pues sorteos, al principio del streaming, he abierto una caja, es la primera vez que no tengo suerte, me han salido, todo tier 5, creo que de lo peor, en los otros siempre me han salido, cosas buenas, creo que es lo único que he abierto, que no he tenido así, nada, no pasa nada, y poco a poco, pues eso, alfreditín otra vez, los seguiré regalando, freditín, ¿cómo estás? este tío es duro, cuidado que me tiene ganas, no sé si jugar lo mismo, sí, me ha ido bien, ¿por qué no? le voy a repetir, caballo c3 al fiel b7, contra esa también, me ha cambiado ahora, vale, vengo aquí igual, igual, me mantengo flexible, voy a jugar, voy a definir, vale, c3, le gusta jugar con c3, yo no te defino mis caballos, para ver qué haces, este lo tengo claro, el otro también lo tengo claro, y cuando este tío juega, no recuerdo cómo se llama, estoy a jugar c5, y ahora, básicamente estamos transponiendo, ¿no? con otro orden, pero, sí estamos transponiendo, dama de 2, esto ya lo ha jugado él, vale, y ahora este es el débil, fijaos que, lo mismo, tengo aquí, básicamente, no puede retirar ahora su alfil, ¿no? de casillas oscuras, quiero decir, para defender aquí, tiene que jugar alfil f4, o, me como este, que me lo como, por supuesto, toco la dama, entonces, bueno, aquí mi peón de 6, o mi casilla de 6, puede sufrir, pero vale, alfil por h6, no le vale por alfil por f3, puedo jugar de 5, uff, vamos, ay, es que tocaba la dama, no me doy cuenta, tenía que haber cogido, la pieza, me regalan una pieza, y no la quiero, pues bueno, ayayay, ayayay, ven, vamos a capturar aquí, f7 ahora es muy débil, él me ataca la debilidad, hace bien, y voy a intentar coger la columna, vale, la columna es mía, le voy a hacer elfil por caballo, a la mínima ocasión, no quiero que me dé problemas con, con ese caballo, f7, voy a tener que jugar rey g8, me parece, esa es para jugar torre c4, y yo vengo, con torre c4, por supuesto, me jugará b3, b3, no puedo capturar aquí, tengo que volver, que la columna es lo más importante, de nuevo aquí, y esa, trae esa, creo, puedo hacer esta, que lo sostiene la, y dama, bueno, ahora, c3, todavía, a c3 ya puedo ir, me lo permite, gracias, tomas, tomo, tendría un peón pasado, y luego vendrá la torre c8, está jugándome más rápido, creo, cuidado con el peón en f7, ahí lo tengo que defender, me parece a mí, cuidado que tengo, las piezas un poquito insueltas, creo que tengo que hacer algo así, vale, me toca la dama, la torre, perdón, entonces, puedo jugar esta, porque si dama por torre, dama por torre, vale, voy, vamos, y cuidado que ahora, tendré que jugar torre c7, a torre c2, por ejemplo, bien, y estoy comiéndome este, que me lo como, y controlo, cuidado, porque la juega igual, y creo que voy a jugar aquí, y si me come, ¿qué pasa? me lo tengo que comer yo, ¿no? he equivocado, ¿cómo entro aquí? así, ah no, está defendido, cachis la madre, bueno, no sé si esto es lo mejor, obviamente, pero, voy a intentar algo, ahí me dejó el peón, bueno, tal vez, me ha dado una chance aquí, porque ahora mis peones son, se mueven, bueno, me entrega la pieza, gracias, y bueno, lo que pasa que ahora, con peón de más, puedo luchar, ¿no? puedo intentar ganarlo, vamos a ver si lo consigo, esto es un regalo, vamos, el tipo va rápido, claro, esta la quería hacer, por si acaso, bueno, le dejo ahí un poquito atado, ¿no? al peón, si me das un hack, te comes un peón, no me he dado cuenta, ¿la tengo mate? no, pero avanzo, mi peón pasado es muchísimo más importante, que el suyo, te doy un hack para alejarte, ahí tienes esta, que mal juego, otro hack, tengo tablas como mínimo, me parece a mí, o no, si juego tan mal, pero bueno, aquí, si me da el hack, ahora tengo tablas, ¿no? y yendo y volviendo, me parece a mí, y es lo mejor que tiene él, si no me equivoco, cuando voy a volver aquí, porque si no tiene esta, hack, vuelvo, y bueno, es que el tema es que le estoy amenazando, ¿no? el hack, así que bueno, yo creo que va a coger las tablas, no, me quiere ganar, curioso, ¿vale? ¿vale? no tienes esa, hack, y aquí, hasta la puedo promover, yo sí que quiero tablas, o no lo tengo tan claro, si quiero tablas, realmente, pero ahora el que no quiere tablas soy yo, hack, vengo, me lo como, y amenazo con ganarte uno, y darte un hack letal, aquí, para que vengo, me como tu peón, cuidado, esto es tablas, me voy a coger las tablas, porque si no voy a perder por tiempo, no quiere tablas, quiere ganar, pero bueno, es tablas, vale, bien peleado, insuficiente material, bien, Alfreditín, cuatro y medio de cinco, ¿qué día? mil trescientos, los kings van subiendo, pues nada, espero que hayáis disfrutado las partidas, yo os lo voy a dejar por hoy, os pongo, vale, ahora el, el directo, vale, del torneo, ha estado estupendo, y por favor, dadme todo el feedback, vale, todos los comentarios que podáis, para ver qué más cosas podemos ir haciendo, y bueno, nos vemos, nos vemos, nos vemos mañana, muchas gracias a todos, hasta pronto.